Fue la imagen viral de los cambios de mando municipales. El nuevo alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, sube por primera vez a su oficina y... Con un Napoleón debió portar la cadena que le impedía el acceso. Me quedé con el eslabón cortado y que sí, yo creo que lo vamos a marcar y lo vamos a tener aquí en la oficina. Yo creo que es un gran símbolo respecto a lo que nos costó llegar acá y nosotros lo tenemos que cuidar y por eso lo tenemos que hacer muy bien. El joven alcalde socialista dará énfasis en sus primeros días de gestión al tema de seguridad y vacunación. Anuncia también auditorías y revisión de contrataciones y licitaciones de última hora, tratando de dejar atrás el feo gesto de la cadena y el candado. Aquellos que pensaron que esto era una jugarreta, que pensaron que esto era algo, darse un gustito, yo creo que no lo lograron, nos dan como mucho más energía y fuerza. Y es simbólico porque para nosotros significa abrir las cadenas de una administración que duró tanto tiempo, que duró más de 20 años. Al menos cuenta el alcalde Muñoz que al entrar a la oficina encontró el mobiliario necesario para iniciar sus funciones, es porque en Maipú el alcalde Vodanovic denunció que se llevaron los cuadros, los computadores, los teléfonos e incluso, mientras se despedía por Instagram, la alcaldesa Barriga, que no asistió al cambio de mando, intentó llevarse desde el parque municipal una yegua que le regalaron a principio de año. Un funcionario evitó que ello se concretara. La verdad es que aquellos alcaldes que han entorpecido y torpedeado los cambios de mando eran malos alcaldes. Eran alcaldes que estaban jugando en favor suyo y no a favor de las comunidades y los vecinos de esas comunas. Quienes están en pie de guerra son parte de los alcaldes de la región de Valparaíso. El Tribunal Regional Electoral no alcanzó a oficializar las actas de traspaso de 26 de los 38 municipios de la región. En algunos, como en Viña del Mar, hubo ceremonias simbólicas. En otros, derechamente se suspendieron. Nuevos ediles anuncian acciones legales. Es una falta de respeto. Creo que vamos a evaluar con mi equipo jurídico todas las medidas que permitan subsanar este tipo de situaciones. Así, en medio de polémicas, de acciones legales en contra del Ter de Valparaíso y auditorías externas en casi todos los municipios donde asumen nuevos alcaldes, se inicia un nuevo periodo municipal en nuestro país.